¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Bienvenidos a una nueva serie que quiero iniciar en el canal Espero que la apoyéis un montón, porque si es así, me gustaría continuarla Y además, tenemos, para hacer esta serie No te escondas porque se te ve el nombre a través de la escuela Tenemos al señor Enrique, que le conoceréis mucho, sobre todo de directos, más que de vídeos Y bueno, Enrique ya sabéis, el coreano, el jugador coreano, campeón nacional de... Profesional Bueno, campeón mundial, salió de Corea, ¿no? Ya de Corea De la región de APAC Y bueno, por eso es... Claro, porque Corea es el mundo Un máquina, ¿vale? De Corea del Norte Así que nada, vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Como habréis visto, imagino, en el título, no sé cómo lo habremos llamado Pero algo así como Olimpiadas o algo que sea Entonces vamos a hacer una serie de Olimpiadas No, 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 no Enrique ya ha perdido un frisbee Vamos a hacer una serie de Olimpiadas en Rainbow Six ¿En qué van a consistir las Olimpiadas? Pues haremos diferentes pruebas, ¿no? Pueden ser, pues, carreras, pueden ser pruebas de puntería Pueden ser, pues, diferentes cositas Entonces, para empezar, ¿vale? Con esta serie vamos a iniciarnos con un lanzamiento de frisbee, ¿vale? Para ello lo que hemos hecho... Busca el frisbee, por favor Para ello lo que hemos hecho es traer a Wamai y a Kali Entonces vamos a jugar a que él tiene que lanzar el frisbee Tenemos diferentes distancias En este caso tenemos el escudo para marcar una Un dron para marcar otra Otro dron para marcar otra La tercera, bueno, la cuarta distancia sería en el paso de cebra Y la última sería desde encima de la torre Para darle un poquito de buenos, ¿vale? Cada disco que rompa contará un punto Entonces vamos a hacer un par de rondas A ver qué tal se nota... Enrique, ¿el frisbee lo has encontrado? No Vamos a ver, Enrique ¿Tienes un IQ? No, pero... Es que te juro, es que lanzar el frisbee no se lo anda acabado Será posible, ¿cuántos tienes? Es un 4 ¿Cuatro? Enrique, nos faltaba un frisbee Mira, está aquí No, no está aquí Enrique, un momento que... Yo he pensado lo mismo En realidad, pero no Hemos perdido el frisbee Hemos perdido el frisbee, darnos un... Bueno, eh... Puta madre, ¿dónde se ha quedado? Vale, ya lo tenemos, chicos Todo dicho, vamos a hacer eso Voy a empezar yo A ver quién hace más puntuación Y obviamente yo solo puedo disparar una vez con Karin Vamos a hacer una primera ronda Que será con el zoom por 6 Y la siguiente será con el zoom por 12 Y a ver quién hace más disparos Lo tiro así, lo que es un poco para arriba A ver, a jugar, a ver, a ver, a ver Ahí va el primero y... ¡Ay, fallé! Vale Vas a la siguiente posición Pues es difícil, ¿eh? El dron El lanzamiento de frisbee es difícil Nada, he fallado, tío Dios, soy todo malo en esto, ¿eh? No me ha sido... Bueno, ahora más lejos Lo que pasa es que cada vez se pone más difícil Se pone ahí en el dron No, he fallado otra vez Por Dios, ni un punto Soy malísimo ¿Ya te subo al coche o a la torre? Eh... Va, encima del coche Va, en lugar de en el paso de cebra ¡Ay, hop! Joder, lo veo Nada, tío ¡Oh, por favor, qué difícil es! Ahora en la torre, ¿eh? Pon el por 12 No, no, el por 12 es poco La segunda vuelta Vale, vale, vale Vale, Juan ¡A Juan, a Juan, a Juan, a Juan! ¡Gol! ¡Bien! Un punto, güey Es chungo, ¿eh? Al principio hasta que le pillas el truco Vale, pues un puntito En esta primera ronda Así que vamos ahora con la siguiente ¿Puedo matar con esto? Pues sí Bueno, chicos Vamos a preparar el terreno De la siguiente... De la siguiente... Bueno, prueba, ¿no? Ahora con la mirilla por 12 Por supuesto Hemos medido Donde hemos dejado antes los drones Para un poco... Por supuesto Es que yo en la siguiente ronda Cuando ataque... Más cerca No Este drone estaba un poquito Más echado para adelante Ahí, vale Y el otro estaba justamente Aquí, al lado de esta rotura Vale, aquí En la carretera Entonces, vale Ya tenemos los drones colocados Como antes El escudo también Sí, el escudo estaba ahí, ¿no? Vale Entonces vamos a A volverlo a hacer En este caso con la mirilla por 12 Y luego Hemos decidido ahora En el entreacto Que podríamos hacer Otra más Con la escopeta Conakog de Biggin Que ya que se la han puesto Pues podría ser bastante divertido Bueno, en este caso De Tokayvi Porque Wamai tiene que defender Así que... Así que me verá ahora mismo, tío Pues haciendo... Por lo tanto Luego te enseño una cosa Que te va a gustar con Wamai Vale, pues venga Mira por 12 La tengo metida, ¿sí? Pues colócate A ver, Juan A ver, Chu Esperate Te mire yo pa'lante A ver, a Juan Chu, a Juan Chu Hola No Uf Como hay ahí Vale, pues Una Dos Y tres Dios, que no lo veo Con la mirilla No Nada, Dios No lo veía Vale, recargo Otra A ver, Juan A ver, Chu A ver, Juan Chu Vale Eh, vale Dos puntitos Uf Venga Uy, va Espera, que no tengo No te quedan Vale, aquí ya Pilla este Que tienes ahí No, 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 lo tengo Lo tengo Tienes Va, a Juan A Chu A Juan Chu Uf 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 Con lo malo que soy yo En puntería Verás, en otras pruebas de En otras pruebas olímpicas Te ganaré Pero en esta Yo creo que me vas a ganar Soy malísimo Una Dos Y tres Dos puntos Entonces en total Me he cargado solo uno Pues dos puntos en total Vamos a preparar con la escopeta Que sería la última fase Y ya Pues pasamos A la parte de Enrique Bueno chicos Vamos a preparar Lo dicho Este tercer asalto Y bueno Se nos ha ocurrido también Es que los entreactos No nos da para hablar Se nos ha ocurrido Que podríais poner también Vuestras pruebas En los comentarios Entonces si Aquí está la rotura Si por ejemplo Se os ocurre alguna prueba Que sea olímpica No digáis en plan Uno para uno Tiene que ser un poco Que tenga algo olímpico Aunque no sea olímpico Como tal Obviamente no hay Si no me pide el lanzamiento De jabalina No sé si hay disparo De disco olímpico No lo sé Pero bueno Que sea como un poco Un deporte También se nos había ocurrido Por ejemplo Tenemos ideas Que sería bateo Que en bateo No hay las olimpiadas Como tal Pero se nos había ocurrido Que podíamos intentar Batear con sledge Los drones Lanzándolos Y demás Podemos hacer Pues cositas así Entonces lo que se os ocurra Chicos Nos lo mencionáis En los comentarios Y si nos mola Y tal Pues podemos pillar Y de hecho Pondríamos el pantallazo De quien nos haya dado la idea Así que podéis salir en el vídeo Como los cazando mitos Así que cualquier casita Que se os ocurra De momento tenemos Un par de ideas pensadas Para los primeros episodios Pero luego Podemos ir pillando Si hay alguna que esté muy chula Pues a lo mejor La cogemos antes de una nuestra Así que nada Vamos allá Con la ACO Bueno Te diría que igual es más fácil Con la ACO Pero bueno ¿Puedo gastar los dos cartuchos? En plan Sí, ¿no? ¿O no? Venga ¿Qué coño? Vengo que venir a jugar A Juan A, chú A, juan A, juan Chú, three No 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 Buah, tía Qué malo soy Soy malísimo en esto, ¿eh? Se me da fatal En la mente En la mente Vamos allá A, juan A, juan A, juan Chú, three Vale Tres puntos Uh, tres puntitos Uf, más Venga A, juan A, juan A, juan Chú, three No ¡No! ¿Disparo a las dos? El doble punto Por cierto ¿Sabes dónde ha caído? O sea, están cayendo Los estos es justo donde voy a lanzarlos Es una fantasía Espera un momento, que he hecho una cosa He disparado súper rápido, no sé cómo ha pasado Sí, has lanzado las dos súper rápido A Juan, a Chu, a Juan, Chu 3 No, es súper complicado Solo doy una Venga, esta, esta, tíx Una, dos y tres ¡Uy! Lo que le ha faltado Vale, pues Bueno, mis intentos ya están, he hecho tres Le toca a Enrique Vamos a ver qué tal se le da a él Vale, pues vamos por allá, a ver qué tal Además, Enrique, además, que sepáis Para el Handicap Es mi primerita vez con este bicho, o sea, no sé ni cómo ¡Ay! Es la primera vez que coge a Kali O sea, siempre digo Kali La primera vez que veo este níper, o sea, a ver un momento Voy a pegarle un guantazo a algo Como suena, ¿eh? Vale, pues tú mirabas así para arriba ¿Te puedo lanzar esto en la cara y te mata? Déjate, déjate Vale, lo tirabas así para arriba, ¿no? Y para adelante Una, dos y tres Vale, no soy yo el único paquete Ok A ver, espera, que ahora te mueves tú solo Tú ahí detrás del escudo siempre, ¿vale? Venga Una La primera vez con la por seis, ¿no? Sí Una Dos Y tres Es difícil, ¿eh? Parece que no Es jodido, es jodido Vale Una Dos Y tres Vale, vale, vale Me queda la del coche Que no me tengo que mover, que manía Me queda la del coche y tal, arriba Vale A ver, la del coche Una Dos Y tres ¡Uh! Qué buena, cómo mola tú cuando le das Vale Y último intento para intentar sacar Pues algo más de puntuación de lo que he sacado yo ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Los nervios, Enrique! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Cállate! Vale, pues nada Un puntito para ti Y te quedan aún dos rondas ¡Hala! ¡Ay! ¿Cuánta vida te quita? Cinco No quita nada Vale Vale Eh, a ver Canción también Se me cargan Ahí está ¿Los discos? ¿Cuánta vida quita esto, por cierto? ¡Esto mata! ¡Esto mata! ¿Y esto? Es que, espérate Quédate un momento quieto Que te veo Te veo el color de los ojos Es brutal Es brutal, es brutal Con esto puedes ver A punto al sol A ver si se ve ¡Uy! Vale, voy a coger el frisbee Que te lo he tirado Y vamos Con la segunda ronda, chicos ¡Chan, chan, chan! A ver qué tal A ver que está guapo Va, va, va Estoy preparado Estoy preparado Voy a calentar Voy a calentar A ver dónde sale la cámara ¡Fuera! No, pero tienes que hacer En plan calentamiento Hay sentadillas Cambio con la Ahora con las manos Vale Va, va, va A ver, una carrerita Para arriba Para hacer cardio Y otra para abajo Ahí voy Estamos, estamos, estamos ¿Dónde estás? Venga Una Dos Tres ¡Aaah! Estás con la por doce, ¿no? Sí La voy a recoger Porque ya que ha caído aquí Vale Una Dos Tres Claro, si está todo medido ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ojo, yo soy malísimo En puntería, ¿eh? Si me dices que algún día Hacemos correr O drones o algo Pero puntería Yo soy todo malo Una Dos Tres ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! Venga, va, va, va Esto se gana A ver Una Dos Tres Te queda una Te queda una Para intentar igualarme Es la segunda vuelta Vale Una Dos Tres ¡No! Vale, pues Con la escopeta Ves que romper dos discos Si me quieres igualar Por lo menos Si hay empate Ya veremos que haremos Pero en principio Vale, pues ya lo tenemos Todo preparado Para la última ronda Tensión Un segundo Que voy a llamar a alguien Hola, buenas tardes Me llama la paca Un momento Voy a aguantar Hostia, el segundo tiro Con la escopeta Es letal, ¿eh? Porque se mueve un montón Qué guapo el uniforme que llevas Vale Pues Pues así como verde y blanco Bueno Vale Ahí va el primero La mata patos La mata patos La francopeta esta, chaval Vale Va, va, va Según me intenté Tres Vale, bien Está nervioso Enrique Yo si fuese tú Estaría muy nervioso Estaría muy nervioso Enrique Vale, una Dos Tres No Tienes que atirar estas Por narices Vale Una Yo estaría nervioso Una Dos Tres No Revimete Para que no quedes En un tres A uno Va, va Una Dos ¡Victoria! Primera prueba La llevada El señor Newell Entre que has baileado Así que pon el culo Que te toca castigo Tienes que poner aquí el culo Como las paredes Cuando Jugabas al fútbol Aquí Has perdido Bueno chicos Espero que os haya gustado Ponte en el pared Espero que os haya gustado Este primer episodio de Olimpiadas Lo he dicho Me da de mucho apoyo Para que Enrique y yo Hagamos Pues esto Una serie Veremos si se manal O puede que un poquito más Más fluido Ponte quieta Que te estoy viendo Así que nada Castigo para él Ya que ha perdido E iremos poniendo Una tabla resumen Que seguramente ya habrá salido En el vídeo Para ir viendo Quién va ganando Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Nos vemos En otras Olimpiadas ¡Vale polo! ¡Vale polo! ¡Vale polo! ¡Vale polo!